Hermano, ¿cuáles son los rubros, para el que no sepa, brevemente, para que no nos hablamos mucho del tema, que te meten en el hoyo y rubros que no te meten en el hoyo? Te doy ejemplos. Yo he escuchado, yo no sé de eso, he escuchado que, por ejemplo, tener deuda con las EDES de Lu, no te meten en el hoyo, porque hay ese tipo de deuda, no se computa porque es una deuda dudosa, porque las EDES tienen mala fama, pero tal vez una deuda telefónica, a lo mejor sí. ¿Cuáles de las cosas que normalmente la gente paga son las que te hacen caer en el hoyo y cuáles que la gente pudiera creer no están en la lista? Exactamente. Lo primero es que lo que te hace caer en el hoyo son los productos de crédito. Producto de crédito es todo que tenga que ver con el sector financiero. Pero mira qué interesante. Crédito sería préstamos, tarjeta de crédito, factoring, negocios con empresas grandes que te, porque hay empresas grandes que hacen negocio contigo, te venden, por ejemplo, siete millones de pesos a crédito y hay empresas que te suben al sistema, al buro crediticio, como que tú tienes una deuda con ellos. Y así mismo como una tarjeta de crédito, si duran tres meses sin pagarles, ellos mismos te reportan para buscando justamente que si tú no pagas, entonces te dañe el historial. Pero en relación a la pregunta que me hiciste, mira qué interesante cómo se mueve el sistema financiero. Si tú tienes productos de crédito, todo lo que es de telecomunicaciones no se tome en cuenta. Tú puedes estar en legal feo. O sea, tú puedes deber la luz, deber el celular y el internet y no caes problema de score crediticio en cicla, entre comillas, por deber teléfono, internet, celular y luz. No, pero mira qué sucede. Si tienes productos de crédito, si tú tienes dos préstamos y una tarjeta y estás en legal en Edesur, eso el banco no te lo contabiliza como que eres un mal pagador. No, pero si no tienes ningún producto y lo único que tienes es una telecomunicaciones de 800 pesos y no la pagas bien, ¿qué dice el banquero? Pero si él no paga 800 pesos bien, ¿cómo va a pagar la tarjeta? Es como, yo no sé si decirlo hipocresía o no sé qué. Vamos a poner, déjame resumirlo para el que no esté escuchando. Si tú tienes productos crediticios, entonces se toma en cuenta el producto crediticio y no la luz en las telecomunicaciones. Exactamente. Pero, si tú no tienes nada y lo único que tienes es un celularcito con un plan de 800 pesos y lo debe, entonces el banco toma eso porque es el único dato del que hay que agarrarse. Pero, o sea, no lo toma en consideración como que él está ilegal, él es mal pagador, sino que le genera como una alerta, wow, si esto es lo único que tiene, 800 pesos y no paga 800 pesos, ¿cómo yo le voy a dar un préstamo de 200 mil pesos? Hay banqueros, hay analistas que son diferentes con eso, pero en general, cuando tú no tienes nada, tú tienes que presentar, yo digo en el libro que más que el que, lo más importante es cómo tú presentas la información ante el banco. Y te voy a dar un tip ahora mismo, un tip no, como un comentario importante. Viene código. Cuando viene a ver, esto se hace viral. Dime a ver. En su mayoría, los banqueros no son profesionales de las finanzas. ¿Te refiere banquero al joven que está ahí en servicio al cliente? Exactamente. Al pana de, de, a los ejecutivos que dan la cara. Exactamente. Eso quería, primero que asienten en la mente a la persona el comentario, para entonces aclararlo. Aquel persona, vicepresidente de tesorería, aquel persona que crea los productos, aquella persona que es gerente de signo religional, son por obligación profesionales en las finanzas, porque están manejando la banca. Pero esa persona que te atiende en servicio al cliente, esa persona, mucha gente de negocio donde están los vidrios, mucha persona, graduado y no graduado, no son profesionales de las finanzas. Ellos son malos por eso. No. El banco es malo por eso. Tiene un complot para, no. ¿Qué es lo que sucede? Que tú no puedes recostar tu asesoría financiera en una persona que no es profesional de la finanza, aunque esté bonito en traje y que tenga un pelo muy bonito. Y uno lenta bonito. Las mujeres siempre andan con lente. Tú no puedes recostar tu asesoría financiera, personal y empresarial a una persona que no es profesional en las finanzas y que su mero trabajo por presiones internas son colocarte productos del banco. Ahora, ¿qué es lo que son? Son profesionales en los productos del banco. Pero, pero, ¿por qué estoy tan profundo? Porque si, si fueran profesionales en la finanza, que, por ejemplo, yo en bancos, he trabajado en cuatro bancos. En bancos he visto en servicio al cliente personas con estudios de medicina, estudiando medicina, estudiando ingeniería industrial, estudiando psicología. O sea, ni siquiera he hablado de estudiantes. Entonces, ¿qué significa? Que ellos aprenden los productos y te lo indican como que eso es lo mejor. Sería entonces, Miguel, que el personal que está ahí en servicio al cliente, atendiéndote, tiene unas metas que cumplir, unas cuantas tarjetas de crédito de colocar, unas cuantas préstamos, unos seguros, unas metas para poder tener su bono, su que yo qué. No, para poder pasar el mes. Sí, los objetivos del mes, del milenio, coño, del trimestre, del primer Q, de lo que sea. Exactamente. ¿Verdad? Y poder tener tal vez una moñita extra si logró, se pasó, el empleado del mes. Exactamente. Y esa persona no puede ser considerado por ti, que te va a meter en un prétamo de 20 años, que te va a llevar el diablo. No puede ser considerado por ti como un consejero o asesor financiero, porque él está velando por sus intereses personales de los que él va a cobrar, de sus metas, de sus vainas. Y por las rayas que baja el banco. Exacto. Que él puede que la entienda o no. O sea, él no podría entender por qué este mes subieron los intereses, bajaron los intereses. Exactamente. ¿Por qué tu préstamo ahora está más caro? ¿Por qué los certificados en dólares están muchísimo más baratos o más caros? O lo que sea. Esas reglas bajan de arriba del que sí sabe. Del que sí sabe. Y el que está ahí abajo puede que medianamente lo entienda o no por el operario de la banca. Exactamente. Y no es malo, no es malo por eso. Pero tenemos que entender nosotros. No es que no es un asesor. Exactamente. Y obviamente no puede ser tu asesor porque él está interesado en su beneficio personal y el del banco, que no necesariamente es el tuyo. Hay que entender la naturaleza de lo que te están haciendo en el banco. La naturaleza es hacer negocios. Entonces, cuando tú primero identificas que la naturaleza es colocarte productos y te das cuenta que esa persona no necesariamente es profesional en las finanzas. Digamos que sea profesional, porque obviamente no todos, digamos que sean profesionales. Te lo digo yo que estuve en la banca. Cuando tú eres una persona profesional en las finanzas, la mayoría de veces tú ni siquiera puedes asesorar al cliente correctamente, porque asesorándolo tú tendrías que decirle este producto que tienes aquí no te conviene. Este producto que estás pagando tanto mensual no te conviene a ti ni a tu empresa y esa asesoría va en detrimento del banco. Posiblemente la asesoría sea, mira, la mejor tasa no la tenemos nosotros. Vete para una asociación que ellos te van a resolver mejor. Esa podría ser la asesoría que a lo mejor tú necesites para un producto en específico. O preguntarle, ¿para qué tú quieres medio millón de pesos a final de mes? Y que esa persona te diga, no, lo que pasa es que... Yo quiero ir a la terrena, que sí, ok, sí, pero ¿por qué tú no pones 200 de esa bolsa? O sea, los primeros 250 ponen en el mercado internacional, tú como quieras la va a querer pagar eso en tres años. La diferencia, tú lo usas y, por ejemplo, tú sabes, o simplemente le dices, no, no hagas eso ahora, que en cuatro meses viene en caja legal, que es 8%, que cuando libera fondos del gobierno. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento tú le asesorías, el cliente sale perfecto, pero tú no cumples tus metas como banquero. Pero tenemos que entender de nuevo, sigo abogando por eso. O sea, tú no tienes planes de volver a trabajar en el sector financiero y te estás siendo enemigo de todo tu compañero de trabajo. No, yo no estoy diciendo eso. Te digo yo, porque tú estás tirando para adelante a todo el mundo. No, no, no necesariamente, pero sí me doy cuenta que he quedado con amistades de empresarios que en su momento yo sí fui profesional de las finanzas y aunque no me correspondía, le daba la asesoría real al cliente. Y eso generó una relación más a largo plazo, porque yo desde el inicio, aunque duré 12 años, sabe que uno siempre dice que no, duré un año y nada más duré 12. Desde el inicio yo tenía claro que mi futuro real de mi libertad financiera no era siendo empleado en este caso. Entonces, yo me enfoqué también en desarrollar esas relaciones, pero sí me daba cuenta de que yo estaba haciendo lo incorrecto y yo asesor al cliente correctamente. Comparte este video con personas que crees que le puede parecer interesante. Dale like y déjanos en la caja de comentarios qué te pareció el contenido de este episodio. Los Verdaderos Códigos está en YouTube, pero también puedes consumirlos en formato podcast, así que búscanos en Apple Podcasts y Spotify. Puedes encontrarnos también en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, con el nombre Los Verdaderos Códigos.